Esto es Chicas Cosmo. Nuestros artistas favoritos se meten en todo y obviamente nosotros lo seguimos. Y el día de ayer Estados Unidos vivió horas de incertidumbre al tener una de las elecciones más controversiales de los últimos tiempos, donde Donald Trump, candidato republicano, ganaba la presidencia. Recordemos que este empresario ha sido muy criticado por su tono elevado y agresivo, sus insultos y sobre todo por sus comentarios racistas y bastante machistas, logrando así que muchos famosos se mostraran en contra de él. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos, celebridades que juraron se mudarían de Estados Unidos si ganaba Donald Trump. ¿Cumplirán realmente su promesa? Muchos actores mostraron su desagrado hacia el ahora electo presidente de los Estados Unidos desde el principio de su campaña. Esto debido a la forma poco flexible de sus comentarios. Entre ellos encontramos al famosísimo actor Samuel L. Jackson, a quien todos identificamos por su personaje en las cintas de superhéroes como el general Nick Fury. Comentó en una entrevista que si Trump, llamándolo hijo de... se convertía en presidente, él mudaría su trasero negro a Sudáfrica. Esto debido a la campaña de odio y racismo que el candidato mostraba. Otra gran actriz y hasta ganadora de un Oscar, Goopy Goldberg, prometió que de ganar la presidencia el candidato republicano, entonces tal vez sería momento de que ella se mudara, porque no se imaginaba vivir en un país gobernado por un presidente con ideología racista. El cantante Neo afirmó que se mudaría directamente a Canadá con su amigo y también músico Drake, ya que él no concordaba con las ideas del futuro presidente. El actor Bryan Cranston, conocido por ser el papá de la famosísima serie Malcolm in the Middle, se puso realmente serio. Dejando aparte su lado cómico, dijo que definitivamente se mudaría de país. Y aunque él no creía que esto pudiera pasar, esperaba, por Dios, que no sucediera que Donald Trump llegara a la presidencia. El actor también comentó que se tomará unas extensas vacaciones en Vancouver, Canadá. Por su parte, Miley Cyrus aseguró en sus redes sociales con varias publicaciones que se iría del país si ganaba el magnate. Miley subió una imagen en Instagram donde aparecía llorando. Posteriormente subió a la red un montaje en el que se le ve derribando a Trump en un ring de boxeo. Y no dudó en catalogar a Trump como una maldita pesadilla. Además comentó en forma muy agresiva. Honestamente, a la mierda con todo esto. Me mudo si este señor se convierte en mi presidente. La comediante Amy Schumer incluso dio un discurso en la Convención Demócrata en julio, donde apuntó a Europa como posible destino. Esto si ganaba Donald Trump. Ahí aseguró, mi acto cambiaría porque necesito aprender el español ya que me mudaré a España o algún lugar en Europa. Además afirmó, va más allá de mi comprensión que Trump gane. Es realmente de locos. La legendaria cantante Cher tuiteó a un fan que había comentado que él se mudaría a Australia, que en el caso de ella, si Trump fuera elegido, ella se mudaría a Júpiter. Neff Campbell. Neff, quien se hiciera famosa por la cinta de terror Scream, comentó que en toda su vida lo que la ha aterrado más es simplemente la idea de que Trump ganara la presidencia. Y comentó que en caso de que esto sucediera, se mudaría a Canadá a su país de origen. La comediante Chelsea Handler se lo tomó más en serio y reveló en mayo que ya se había comprado una casa en otro país. Esto por si acaso, expresó en una entrevista que hay mucha gente que amenaza con irse y luego al final no lo cumple, pero que ella realmente se irá a otro país. El escritor Stephen King, gran conocedor de historias de terror, expresó que la idea de una presidencia de Trump lo atemoriza hasta la muerte y admitió que consideraba la posibilidad de mudarse a Canadá como nuevo lugar de residencia, ya que no estaba lejos de su actual domicilio en Maine. Por último, son muchas las personalidades que estaban en contra de Donald Trump y que han expresado su frustración por su victoria en las elecciones de los Estados Unidos. Uno de ellos es el guapísimo actor Chris Evans, conocido por su papel de Capitán América. En su cuenta de Twitter comentó, Esta es una noche embarazosa para América. Hemos dejado que un traficante de odio conduzca a nuestra gran nación. Además, hemos permitido que un matón establezca nuestro rumbo. Estoy realmente devastado. ¿Fuertes palabras no te parecen? Por último, esperamos que este video no sea el último de Chicas Cosmo. Y como siempre, te invitamos a que nos escribas tus comentarios. ¿Qué opinas de estas fuertes declaraciones para el ahora electo presidente de los Estados Unidos? Pasando a un mejor tema y mucho más agradable, te invitamos a que conozcas Muffer News, un canal especializado en todo lo que sucede en la plataforma más importante del mundo. Porque recuerda, los youtubers también somos noticia. Mandamos saludos a Omar Arroyo, KatyKat275, Linda Muñoz, Alejandra Kim, Chiquitriki00, Salvador Hernández, Fernanda Villegas, Diana Alicia, Sarai Anru y en especial a Eric Márquez por comentar el video, Taylor Swift y los famosos mejor pagados del 2016. Y recuerda, yo soy Muffer y esto fue Chicas Cosmo. Saludos faranduleros y bendiciones.